Uno de los costados de la orca del calife ya ha sido recubierta con la preparación especial del señor Raíl Bengoa y en este momento se está alicando para que quede con la forma que debe tener. Posteriormente habrá que deltear la orca con sus 300 kilos de peso, entre varios, para trabajar el otro costado. Ya está ahí el borde, el borde que acabamos de trabajar, este otro borde aquí, y el otro lado, seguiremos instrumentos.